Todos con grande visión, prestará al hombre de cuenación. Ven bien, se lo fuiste, pero en realidad. Pero yo ganaste para darle vida a la humanidad. Cristo hoy nos pide nuestro corazón, para en cambio darnos nuestra salvación. Ven bien, se lo fuiste, pero en realidad. Pero yo ganaste para darle vida a la humanidad. Quien te fue a tocar mis ojos por amor, vino entre nosotros por un salvador. Ven bien, se lo fuiste, pero en realidad. Pero yo ganaste para darle vida a la humanidad. Y no es el camino, la vida inmortal, que un cristiano debe de llevar. Ven bien, se lo fuiste, pero en realidad. Pero yo ganaste para darle vida a la humanidad. Hermanos, me recuerda mucho cuando mi madre podía ver esta alabanza a ella le encantaba tanto. Pues ahora ella ahorita está ahí reposando, porque en realidad ella no aguanta el estar ahí. Pero en realidad, pues, le doy gracias que por también ella mantener esa fe inquebrantable. Nosotros también hemos seguido ese ejemplo, así que ella siguiente día y mañana, pues, ella ya la recogen nuestro Dios. Estamos nosotros para enfrentar también y seguir adelante en estas cosas que solo Dios nos da. Que nosotros nos maravillemos en todas estas cosas, porque de otra manera, ¿cómo estaríamos nosotros? involucrados en tantas cosas que Satanás tiene en el mundo perdido, más Dios nos tiene aquí, gozándonos y glorificando su santo mundo. Pasa vosotros. Pasa vosotros. Muy bien, ¿cuál es un hermano que se haya quedado con el deseo de donar a la manzana? Sigue. ¿O alguna hermana también puede tener su participación? Adelante, mamá. Pasa vosotros. ¿Cómo se va a ir a tu formato canto? ¿Cómo se va a ir a tu formato canto? ¿Cómo se va a ir a tu formato canto? Amén. 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 Oh, cantame otra vez, bellas palabras de vida. Padre bella, mi gozo y luz, bella es palabra de vida. Si de luz y vida son sostenidas, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. Que resucitó a todas, que bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, que bellas son, bellas son. Que bellas son, bellas son, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son, bellas son, bellas son, bellas son, bellas son, bellas son, bellas son. Si de luz y vida son, bellas son, bellas son, bellas palabras de vida. Que bellas son, 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 bellas